Hola, hoy estoy aquí con Alesh, todos lo conocéis ya, si veis mis vlogs Y vamos a hacer el tag del compañero de piso Primera pregunta, ¿Quién es el más maniático? Es muy fácil esta Yo creo que yo no O sea, es súper maniático Él es súper maniático y yo soy súper desordenada A mí me gustan las cosas de una forma muy determinada Es un poco obsesionado con la limpieza y el orden Y yo soy todo lo contrario, a mí me da igual Tener la cama sin hacer Y él es como, la cama tiene que estar hecha cada mañana ¿Más maniático? Alesh, por supuestísimo Sí, lo acepto Segunda pregunta, ¿Quién tiene peor despertar? Me parece... ¿No? Peor despertar, peor dormir Soy una muy mala persona Por cualquier tontería se despierta de mal humor Como el despertador suele más de una vez O cualquier cosa, es como súper maniático Pero después cuando me levanto, soy más activo que tú O sea, eres a morning person Soy a morning person Sí, pero yo estoy más activo que tú Pero yo estoy más simpática Y tú más simpática Bueno, siguiente pregunta ¿Quién es el más conciliador? No entiendo esta pregunta Sí, ¿Quién es el más diplomático? ¿Quién es el menos dramático? Vamos a ponerlo así Vale, tú Hombre, diciéndolo así Yo soy una drama queer Siguiente pregunta Vamos a dejar de ser compañeros de piso Al final las preguntas Es el objetivo El objetivo del challenge Cuarta pregunta ¿Quién es el más fiestero? A ver A mí me gusta la fiesta Pero él mucho más Él es mucho más De desfasar que yo ¿Desfasar? Desfasar no Pasarlo bien A mí también me gusta pasármelo bien Pero yo soy más Yo por ejemplo me dices ¿Qué prefieres? ¿Ir de fiesta? ¿O estar en casa comiendo y mirando pelis? Y voy a estar Y prefiero comer pelis O sea Tú eres más De estar en casa A mí me gusta estar todo el día Haciendo cosas fuera de casa Actividades Planes Quedar con gente Pero El tema fiesta A veces me da un poco de palo Sí que es verdad que cuando voy Pues luego me lo paso bien Pero me da un poco de palo Pues después de cenar Es como Uff, qué mando Lo a salir de casa No es mejor Hacer un poco de chill, ¿no? Quinta pregunta ¿Quién tarda más en la ducha? Yo Tú te duchas en cinco minutos Y tú también, ¿no? No, yo Yo tengo un montón en ducharme Cuando me ducho el pelo Pues tengo el pelo muy largo Y largo bastante El pelo Es la diferencia ¿Qué mapas? No, no es la diferencia Sexta pregunta ¿Quién es el más cantarín? Si estoy todo el día cantando Todo el día cantando Eso es verdad O sea, porque me encanta cantar Aparte de los covers Canta en casa Séptima pregunta ¿Quién es el más activo? La pregunta se va un poco mal, ¿no? Esto va un poco relacionado Con el más fiestero, supongo No, no, no Porque puedes ser activo de hacer deporte Y eres tú Y activa de Vamos a hacer cosas yo O tú también No sé, los dos A ver, yo creo que soy más activo ¿No? Next Octava pregunta ¿Quién es el más comilón? Pero ¿Quién come más? Yo como más Pero a ti ¿A quién le gusta más la comida? A ti A ti Y yo como más A veces Bueno No sé, no sé No sé, no te has acabado Bueno, yo soy más comida No, yo como más Pero ella Disfruta más con la comida Si a mí la comida es Dios Novena pregunta ¿Quién es el más despistado? O sea, yo no soy despistada Él el otro día se olvidó De que había buscado para comer Y me dejó plantada Yo nunca me hubiera olvidado de eso O sea, yo soy Soy un mal amigo Yo soy Yo nunca me despisto para nada Casi nunca Y tú sí Pero esta pregunta Tú nunca sabes dónde tienes las cosas Y siempre tengo que ir a buscarlas Décima pregunta ¿Quién es el más limpio? Yo Está claro O sea, es lo mismo que maniático, ¿no? Es el más limpio Bueno Es que yo soy una persona O sea, no es que sea una guarra, ¿vale? Pero... No, no O sea, sí, sí Oye No, sí Me estoy dejando aquí súper mal No A ver Cuando me da el venazo Limpio toda la casa Pero el venazo es de... No es recorrente Entonces... ¿Quién acepta mejor las críticas? Él cada día ordena un poquito Pero yo un día ordeno Y limpio todo Más que él Es que o todo está muy bien O todo está muy mal Soy yo de extremos Última pregunta ¿Quién es el más dormilón? Tú No Porque tú tienes que levantar temprano Pero si no Perdona, mentira Esto es mentira Si él se tuviera que levantar tarde Yo me levantaría antes Yo no me levanto Bueno, esta pregunta tiene trampa Porque tenemos un estilo de vida muy distinto Sí Es que es eso Yo no tengo que levantarme temprano Porque hago la universidad online Y puedo hacerlo a la hora que quiera Y tú tienes un horario Claro Esta pregunta no cuenta La vamos a cambiar por ¿Quién acepta mejor las críticas? Yo Vale, ahora hace un año que vivimos juntos Empezamos viviendo juntos en Barcelona Y después ya fuimos a vivir a Berlín Y hemos estado en tres pisos diferentes Bueno, hemos estado en un Airbnb Viviendo en un piso Luego en otro piso Luego en otro Airbnb Y ahora iremos a otro piso Por cierto, dentro de poco Si miráis mis vlogs Veréis otro vlog de mudanza Otro house tour Tercer house tour en Berlín Sí Hay amigos que nos llaman nomadas Vale, más preguntas extra ¿Quién es el más cocinitas? Yo Sí O sea, yo sé pocas recetas ¿Sabes? Y además a él le gusta Y le gusta estar ahí con su grupo de vino Cocinando así Básicamente es ¿A quién le gusta? Porque cocinar al final Tampoco O sea, tú tienes la misma capacidad que yo ¿A quién le gusta? Pero eres más grande Pero eres más grande ¿Y qué? Y tienes más años de experiencia Además, yo Esto no os lo he dicho La primera vez que me independicé Fue con él Entonces Yo solo he vivido contigo Pero tú has vivido con otra gente Tienes más experiencia Convertiendo piso Y todo eso ¿Sabes? Y has cocinado más Pero yo soy más Yo creo que yo le aporto más como La alegría a la casa Soy más alegre Es para tener algún punto de algo ¿Sabes? Porque claro, todo tú Yo le aporto la chica La alegría a la casa Sí, sí, es verdad Es verdad Tú la alegría a la casa La alegría a la huerta De la huerta Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os hayáis reído un rato Y nada Que cualquier vídeo que queréis que hagamos Juntos Que es el primero Y a lo mejor Si os gusta no va a ser el último Pero si no os gusta Va a ser el último La única forma de saberlo Es si le deis like Darle like Suscribiros Si aún no lo estáis Y nada Que nos vemos muy pronto Por aquí Por mi canal Mua ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video